Hola, soy Luis Fernando Saritama y quiero invitarte a que me ayudes en esta causa solidaria en la subasta de mi camiseta mundialista el miércoles 13 de agosto por el guarapo musical de Super Lazo. Así que ayuda es una noble causa y espero contar contigo. Ya lo sabes. Gracias.